... ... ... . . . . . . . . No, no, que digo que te supo. Yo no sé cómo me voy a subir. Yo fui a copiar la foto como en la calle. Mira, me la haces así y después en 0,5, después en 1, cuando la gente está lejos, y tú vas jugando.